Este miércoles comenzará una encuesta en hogares de Pérez Celedón que es parte del estudio previo del proyecto de movilidad segura que se quiere aplicar en el tramo ancho de la carretera Interamericana Sur entre los distritos de San Isidro del General y Daniel Flores. ¿En qué fase marcha el proyecto actualmente? Ya pudimos terminar con las tareas de interceptación de transporte privado, conteos vehiculares, ya se realizó también estudios de velocidad, estudios de rotación de espacio y diferentes actividades que forman parte del gran diagnóstico que se va a hacer en este plan de movilidad para poder generar los proyectos de movilidad a mediano, corto y largo plazo. ¿Cómo va a ser el proceso para que los encuestadores visiten las casas? Y ahorita nos encontramos generando trabajos de diagnóstico asociados al enlistado de las casas para verificar cuál es su ubicación según los cuadrantes y las UGM de las respectivas secciones, que UGM es una unidad geográfica mínima establecida por el INEC, donde se van alistando y se van verificando si las casas están habitables según el levantamiento y el trabajo que se hizo de escritorio. El proceso de encuesta vendrá con una nota para garantizar la veracidad y seguridad de todos. Posteriormente a este trabajo de listado que estará realizando el consorcio, adjudicado el proyecto, se estará entregando una nota para validar la actividad, se indicarán números de referencia a diferentes instituciones, ya sean de la dirección de proyectos del Consejo de Seguridad Vial, del área de salud de Pérez de León y de la Municipalidad de Pérez de León para que puedan corroborar la información. En estos trabajos, cuando se le entregue la carta, sepan que se cumplirán todas las gestiones de salud y los protocolos establecidos. El tema de salud es un aspecto muy importante dentro del proceso de encuesta. Se darán diferentes opciones para poder cumplir con la encuesta, se podrán indicar números de teléfono, se guardará el respaldo, se gestionará si es posible terminar la encuesta en alguna reunión virtual, ya sea por vía de Teams, de Zoom, de Meet o estas plataformas, o sencillamente poder con una vía llamada, vía WhatsApp, poder terminar la gestión. Todas estas personas estarán bien identificadas. ¡Gracias! ¡Gracias!